Viendo un foro muy popular de internet, me he dado cuenta de un post en donde se propone hablar sobre la Illuminati, la élite global o el nuevo orden mundial. Y me parece una buena idea tomar como referencia las preguntas y comentarios que se hacen en dicho post para poder discutirlas acá. En este momento paso a darles traducción al español e igualmente en algunos comentarios me tomaré la libertad de externar mis opiniones sobre la discusión. La primera respuesta dice, no hay Illuminati, solo hay un gobierno secreto. Al respecto de esto, bueno, se supone que la Illuminati es el gobierno secreto detrás de los gobiernos que todos conocemos. Otro usuario haciendo una segunda respuesta al post, expresa sarcásticamente que es una organización super secreta que gobierna el mundo pero todos conocen acerca de ella. Sí, ahora todos conocen la organización, lo cual no quiere decir que tuvo las intenciones de mantenerse en secreto, por algo será que ahora todas y todos sabemos de ellos. Por algo dicen que si realmente quieres ocultar algo, lo debes poner donde todos, absolutamente todos, lo puedan ver. Otro comentario pone de manifiesto la duda acerca de que esta organización secreta esté tratando de esclavizar al mundo, ya que si fuera así tal vez no tendría tanta gente sin empleo. Bueno, se tienen que tomar varios puntos en cuenta alrededor de esta organización, puesto que también a ellos les conviene que mucha gente esté en crisis, y estando tan desesperada por obtener un empleo o algo de dinero, simplemente acepten lo que sea en materia de empleo. Más abajo una imagen ilustra el tema, de modo que se muestra una torre de copas, a punto de ser llenada con algún líquido. Se derrama el líquido. Sin embargo, la copa de arriba se llena y se hace más grande, de manera que las copas que sostienen el recipiente superior permanecen vacías. La traducción de lo que dice ese cartón en inglés es, en la primera imagen, cómo nos dijeron qué sería, y lo que pone en segundo plano es, qué es lo que está actualmente pasando. En otro comentario se menciona al expresidente John F. Kennedy. Alguien más comenta al respecto que tal vez fue el último digno y verdadero presidente que tuvo Norteamérica. Otro usuario comenta, posteando una imagen, lo siguiente, tal vez bajo su concepto del karma, los absuelve de toda culpa el advertirles a la gente de lo que están haciendo en mensajes subliminales. La imagen que acompaña este comentario es una imagen que muestra varios ojos y pirámides, que se encuentran en varias caricaturas que se pueden ver en los canales populares de televisión. Otro usuario anónimo muestra exactamente la página 485 de la autobiografía del señor David Rockefeller, en donde admite de alguna manera que él forma parte de una organización secreta que podría estar conspirando contra los principales valores estadounidenses, y se declara culpable, además de que está orgulloso de ello. Hay también un par más de imágenes interesantes, como la que muestra un documento en donde se presume que el verdadero origen de Adolf Hitler es la familia Rothschild, y la curiosa imagen de una pirámide que emerge desde el interior de la suprema corte israelí, comparándose con la pirámide del ojo que todo lo ve. Bueno, esto es todo lo interesante que se pudo extraer por el momento del post. Dejaré el link de dicho post en la descripción por si deseas echarle un vistazo por ti misma o por ti mismo. Cabe señalar que estos posts se borran después de cierta inactividad. Por así decirlo, son desechables. Y eso es todo por ahora. Por favor comparte este video con tus amigos. Sería bueno ver qué pueden opinar acerca de este tema, y gracias también por tu atención. ¡Gracias por ver el video!